Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Luis Vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Luis serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Luis vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Luis porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Luis vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Luis porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad La, 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 la